Lo que van a ver ahora son imágenes aéreas de la zona en la que los mineros, los TEDAX, de la Guardia Civil y todo el equipo que les presta apoyo están trabajando sin descanso desde hace ya casi 30 horas con un único objetivo, rescatar a Yulen del pozo en el que cayó. Ana Martín, en total, ¿cuántas personas están trabajando en estos momentos allí? Pues en total, Pedro, en esta última fase del rescate hay 26 efectivos, los 8 brigadistas de salvamento minero, 10 bomberos y 8 guardias civiles. Además, esta misma tarde hemos visto cómo aterrizaba un helicóptero de la Guardia Civil. Llegaba con refuerzos cuatro especialistas más de montaña, llegados desde Mallorca y desde Cantabria, los mejores para hacer bien este trabajo. Es la única vez que hemos visto tan de cerca a los 26 hombres que se están jugando el tipo para encontrar a Yulen. Así trabajaban justo antes de bajar al túnel, concentrados, serios, supervisando minuciosamente su material, cuerdas, casco, cámara, están los mineros, los bomberos y el equipo de montaña de la Guardia Civil, los responsables de las microvoladuras con explosivos que están siendo vitales para excavar la roca. Minutos antes del descenso, examinan con atención el tubo y la jaula en la que bajarán. Cada detalle es esencial, saben que se juega en la vida. Y adentro, el resto sigue trabajando. Junto a la galería vemos el sistema de ventilación, ideado para poder respirar a más de 70 metros de profundidad. Y desde el aire, más detalles. El dron muestra una perspectiva de la titánica obra de ingeniería para encontrar al niño. En apenas una semana, lo que era una montaña, se ha convertido en una mina. Y a cuatro metros del tubo por el que bajan los mineros, está el pequeño agujero por el que cayó Yulen. Comandante Albeni, se trata, como acabamos de ver, de un trabajo que se lleva a cabo bajo una enorme presión, donde todo tiene que estar muy coordinado. Suponemos que con mucho estrés. ¿Cómo se maneja el estrés en una situación de estas? Pues, bueno, se maneja la selección ya de por sí, y suele ser, tanto en el servicio de montaña como en nuestra, la parte psicológica es muy importante. De hecho, hay personas que sacan muy buenas notas, sin embargo, nunca acceden porque en la fase psicológica no da el perfil. Y luego, pues, entrenamiento, entrenamiento y entrenamientos. Es la mejor forma de aguantar las presiones y estar confiado en ti mismo. La importancia de ser capaz de aguantar la presión de este momento. Enseguida volvemos con usted, pero permítame que vayamos ahora de nuevo a Totalán para conocer más detalles de ese durísimo trabajo que llevan a cabo tanto los mineros como los encargados de los explosivos de la Guardia Civil. Porque a 70 metros o 60 metros de profundidad y durante 40 minutos, Ana Martín, hay que asegurar la respiración y la ventilación, ¿no? Pues sí, lo cierto es que los mineros, Pedro, llevan un equipo de respiración autónoma en la jaula que sólo van a utilizar, eso sí, en caso de que sea estrictamente necesario. Porque durante todo el rescate los bomberos están encargados de que funcione un sistema de ventilación a través del cual siempre les va a llegar oxígeno abajo. Un oxígeno que además regula la temperatura para que puedan trabajar sin dificultad. Con un ventilador como este se purifica el aire para que los mineros puedan trabajar. Van a generar mucho CO2 de su respiración, pueden tener deficiencia de oxígeno, tienen que estar siempre renovando el aire. El aire limpio circula por este tubo. Y este empujaría y sacaría por otra parte el aire contaminado. Los mineros cuentan con un medidor de gases como este que les indica en todo momento si el aire es óptimo. La alarma suena cuando la concentración de oxígeno baja del 19%. Nos avisa de que por debajo de ahí empezaremos a tener problemas. Entonces conectarán los equipos de respiración autónoma. Este equipo pesa alrededor de unos 15 kilos. Son equipos de circuito cerrado, especialmente diseñados para las misiones más difíciles. La exhalación del aire pasa por el cartucho y lo que hace es elimina el CO2 que no necesitamos en la siguiente inhalación. Esta mochila garantiza el suministro de oxígeno hasta cuatro horas. Es un sistema que funciona con alarmas. Empieza a salir un pitido. Te indica la reserva de aire que te queda. Ellos tienen reservas suficientes porque los turnos son de 40 minutos. No cabe duda de que todo el equipo que participa en el rescate del pequeño Julen debe ser considerado como un equipo de auténticos héroes, tanto por su valor como por su profesionalidad y su entrega. Un equipo, Hugo Fernández, cuyas cabezas más visibles son esos ocho mineros llegados desde Asturias. Sí, Pedro, esos ocho mineros son precisamente la referencia ahora mismo en este último tramo de rescate. Son un grupo de completa élite con amplia experiencia en minería y con más de 10 años ya de recorrido en ese cuerpo de salvamento minero de Inosa. Están trabajando a destajo. Llevan aquí ya más de 24 horas de seguido escamando esa galería que esperan. Les lleve hasta el pequeño Julen y nos cuentan, lo siguen haciendo de dos en dos en relevos y, según nos cuentan, desde el operativo sin que les cunda el desánimo. ¿Qué podemos aplicar de la práctica minera? Este hombre es el líder de los rescatistas mineros, Sergio Tuñón. Cuenta con una gran experiencia en rescates y tiene la obligada sangre fría para que ninguno de sus compañeros sufra riesgos innecesarios. En esta imagen y tras él, Adrián Villarroel, un especialista en rescates, calculador y preciso, y el ingeniero técnico Antonio Ortega, una de las últimas incorporaciones de la brigada. ¿Es con ánimo? Sí, sí, por supuesto. Por todas. Gracias. Son los que más se han dejado ver en idas y venidas diarias al pozo. Callado y concentrado Rubén García, minero y rescatador, con grandes cualidades físicas, al igual que Chus Prado. Tiene amplia experiencia en la mina y fuera de ella. Lleva años al lado de Tuñón. También Maudilio Suárez. Los tres participaron en el rescate de un espeleólogo vasco hace año y medio. El grupo lo completan el especialista en trabajos en profundidad, José Antonio Huerta, y un hombre al que la mina le marcó de la forma más cruel. Su padre murió en uno de los peores accidentes del carbón, el del Pozo San Nicolás, en 1995. Y por eso, Lázaro Alves quiso convertirse en rescatista y velar por la seguridad de quienes cada día se jugaban la vida en la mina. Por lo que llevamos contado hasta ahora, es lógico que toda la cuenca minera asturiana se sienta muy orgullosa. Aunque la familia de los brigadistas, como el hermano de uno de ellos con el que has hablado esta mañana, Elena Martínez, asegura que lo que para nosotros es una acción heroica, para ellos es simplemente su día a día. Estamos delante del Pozo Santiago, comienzan a salir, terminando el turno, mineros que son compañeros, amigos y familiares de los enviados a Málaga. Para ellos es su trabajo diario. Aquí la mina ha sido el sustento de toda una vida y los vecinos nos comentan con orgullo que están encantados de que reciban este reconocimiento de para lo que ellos es, lo que hacen cada día, lo que han hecho hasta ahora siempre.